Fuerte crítica de Juan Carlos Pinzón a Gustavo Petro. Crímenes merecen castigo, sin importar quién los cometa. Es de principios, no de política. El ex embajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón Bueno, utilizó su cuenta oficial de X para explicar y argumentar el comportamiento del presidente Gustavo Petro, quien insiste en no condenar los ataques de Hamas a Israel. En esta nueva oportunidad, el ex funcionario criticó nuevamente la postura del jefe de Estado. Esta vez le recriminó el hecho de no condenar los ataques de Hamas. Según él, es un tema de principios, no de política. Los crímenes son inaceptables, no importa quién los cometa, merecen castigo. Es un tema de principios, no de política. Inicia el trino de Pinzón. El tuit de Pinzón, el cual fue en respuesta a otro donde el presidente señala que Colombia no se solidarizó con Palestina, mientras que el mundo sí lo hizo. Destaca que la violencia y lo que esto genera no es un problema, siempre y cuando lo ejercen grupos afines a las ideologías del mandatario. Para quien se premió con impunidad, deja la señal de que el problema no es matar niños ni la violencia contra personas si le ejercen grupos afines a su ideología, concluyó Juan Carlos Pinzón.